Hey muchachos, Dios los bendiga, como les veníamos contando, ya estamos con este gran personaje, un gran amigo que ha venido desde España, simplemente para ir y conocernos, conocer serie, conocer nuestra comuna, entonces mire lo bonito que estamos haciendo a través de la serie Jefes, mostrándole al mundo que Medellín es una chimba, que ya los barrios de Medellín son unas bellezas. Hola Paco, presentes a Paco, un saludo, que tal, como están, eso es para que vean el poder de las redes sociales, como se puede llegar a cambiar una persona y mandar un mensaje totalmente renovado y un futuro mucho mejor para todos, sobre todo para los niños, que es el futuro de este país y de todos los países. Amén, amén, y ya sabes, vamos a estar haciendo contenido con Paco, porque le vamos a mostrar una noche en Medellín, una noche en Medellín, en el barrio.